El primer grupo pasa a la gran final, dorsal número 3, Pipe Martín de Ciudad Rodrigo Salamanca. Del segundo grupo pasa a la gran final, dorsal número 8, David Ramírez de Peque, David Ramírez de Peque Martín de Ciudad Rodrigo Salamanca. Y como mejor segundo de todo el concurso de recorte pasa a la gran final, dorsal número 5, Cristian Moras, de Medina del Campo, David Ramírez de Peque Martín. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viento! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viento! ¡Suéltalo! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Miradlo! ¡Todo llegando con su lectura! ¡Manuel Dómez! ¡Mira cómo lo aguanta! ¡Mira cómo lo lleva! ¡Miradlo! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Para esta gran final! ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Todo! ¡Para David Ramírez, el pegue! ¡Va a por su quinto quiebro de rodillas! ¡Mira, mira, mira! ¡Miradlo! ¡Por favor, Nacido! ¡Fuerta, Dios, señoras y Dios! ¡Por favor, Nacido! ¡Y Torero! ¡Fuerza! 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 ¡Eso es! ¡Qué bonito Consuelo! Eso es llevar al Torero a cuerpo limpio en Holanda. ¡Fuerza! 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 ¡Gitad! ¡Mandad! ¡Y Torero! ¡Cristal Juan! ¡Fuerza! 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 ¡Ey! ¡Fuerza! 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 más cerca. Provócale. ¡Ahí lo tiene! ¡Pieto! ¡Ahí le va a salir! ¡Ahí, cuidado! Pues todavía ha salido de verdad, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Ahí le va a salir, mira, 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 mira! ¡Pieto, Lano! ¡Arriba, Pepe! ¡Fuera, aplauso, Pepe! Tranquilo, Manuel. Quiero, mira, 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 se lo pone cada vez más difícil... ¡Ee, va! Miren, 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 miren todo, se lo sacó, arriba, 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 aquí va, bien, 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 fuerte al atraso para él. Y para cerrar. No tienes prisa, eh. Exacto. Desde el callejón se lo dicen sus propios compañeros, no hay prisa, todo el tiempo del mundo para ti, Cristian. Te lo va a dar, eh, te lo va a dar. Dándole todo, eh. Dándole su verdad. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a, a por él, chavales, vamos a darle el respeto que se merece, que nos ha hecho la delicia ante todos ustedes. Por favor, máximo respeto. Y como no, a la empresa Lidia Arte y a la empresa Grupo Arte Charro, que si ellos tampoco hubiera sido posible toda la organización, tanto de ganadería como de toreros a cuerpos limpios, por ello también vamos a pedir un fuerte aplauso para esas dos grandes empresas taurinas. Por favor, Arturo Tapia. Arturo, quédate del otro lado. Como no, siendo embutidos, pues se lleva un embutido para casa, Arturo Tapia. Iván González. Fuerte aplauso. Para Eusebio Sacristán, UCE, también hay. Fuerte el aplauso. Gran tarde también. Para el de Santamán de Adorme, Luisa Martín. Fuerte aplauso. Para Marcos Núñez, el Cholo. Fuerte aplauso. Para el de Humanes, Madrid, Paquito Murillo. Gran saltador y gran tarde la que ha hecho. Para el de Ciudad Rodrigo, Eri Matías. Y también detalles para el actual campeón de España. Para John Arán, este es el FEDA. Y sin más, vamos a dar a conocer al cuarto clasificado del concurso de recortes más sueco de la Riera. Entrega, entrega el premio Alejo de Pienso Geoproa. Comercial Alejo y entrega el cuarto puesto. Se nos va para Pipe Martín de Ciudad de Rodríguez, a la banca. Fuerte el aplauso para él. ¡Gran tarde! Saluda, saluda, saluda. Tercer clasificado del concurso de recortes más sueco de la Riera 2021. Se nos va para Manuel Gómez y a Rodríguez Salamanca. También nos ha dejado una gran tarde. Fotito para el recuerdo. ¡Gracias! 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 El comercial de Pienso Cuperal, Susana. Y se programa subcampeón, segundo clasificado del concurso de recortes más sueco de la Riera. Se nos va para Cristian Moras, venido del campo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Gran final, gran tarde! ¡Gracias! 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 La presidenta de Embutidos Flores, Patricia Revesado, y ahí lo tienen, 28 temporadas a sus espaldas. torero de toreros todo un profesional allá donde va da su casta, su sangre y su vida por defender la toromaquia y hoy lo ha dicho y lo ha hecho aquí Masueco de la Rivera se proclama campeón del concurso 2021 David Rodríguez el Peque ven, ponte aquí lo tenemos ¡Gracias!